¿Cómo olvidarnos de uno de los casos más trágicos que nos tocó cubrir? El de la señora Elena Bazán, una mujer que ha envejecido de manera abrupta, producto del dolor que siente al haber perdido a sus dos hijas en un lapso de 13 años en la pequeña comunidad de Pampa Libre, ubicada a 10 minutos de la ciudad de Chancay. Son dos niñas, pero sé que el señorita me va a ganar a matarme, me revolca a mi casa, a mi cuarto, me revolca desesperado por mi niña, como quisiera encontrarla, me veo muchas veces, digo, como quisiera ser paloma, o para cariño mirarla a mi niña y traérmelo cargando y agarrarlo. Esa es una desesperación mío, señorita, no sé qué hacer. El hijo de esa muñeca de mi niña. Una se llamaba María Isabel y tenía 15 años cuando desapareció en diciembre de 1998. La otra se llama Yulisa y tenía 14 años cuando desapareció en diciembre de 2011. En el caso de la menor, las miradas de la familia Jiménez Bazán cayeron sobre la pastora Ana Dolores Miranda, una mujer entregada a la religión evangélica. Mi niña cuando desapareció, desesperada, lo llamé hermana, le dije, mi Yulisa no está hermana, ayúdame en oración. Cuando dije, mi hijo, a ti te corresponde orar, todo tosca me respondió y apagó el celular. Y entonces, yo me desesperaba, mis hijas lloraban, y a ver mamá, ¿por qué no te respondes así? ¿Por qué te ha respondido así? Aunque la madre de las jóvenes desaparecidas y una de sus hijas llegaron a enfrentarse a la pastora, no pudieron lograr que ésta les confesara qué sucedió con la pequeña Yulisa. Usted es madre, yo creo que usted siente el dolor de mi madre, ¿no? ¿O no lo siente? Ahora yo le pregunto una cosa, acá, muy bien, su hija ya me condenan a mí, yo le he llevado. Entonces, ¿dónde está tu hermana, tu hija mayor? ¿Qué le pasó? Igualito también, la hija mayor se perdió, la hija mayor también perdió, yo también soy culpable, también, he traído también. Sin embargo, en esta última semana, un chofer de Chancay, conocido como Arisa, recordó que por aquellos días, Yulisa se habría encontrado con la pastora y, entre lágrimas, le habría suplicado que se la llevara lejos de su hogar, cansada de los maltratos de su familia. La chica le agarró la puerta, quería subir, vamos, llévame, así le dijo a la señora, y la señora dijo, no, ¿cómo te voy a llevar, peli? Es cosa prohibida. Ah, sí. ¿Cómo te voy a llevar yo? Yulisa, Yulisa le insistía. Ajá, la chica le insistía, lloraba que mi mamá me, no me quieren, me quieren matar, cada ratito me pegan, no me quieren, mi mamá, mi papá, lloraba la chica, casi me cae mis lágrimas. ¿Le dio pena a usted? Uy, la otra señora también, ¿qué tipo de madre será esa? La señora, así rajando iba, ¿qué tipo de madre será esa? La pastora, ya. No, la otra, la otra señora. Habían varias, ay, 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 ay. Ajá, ella, ya, pe, y ahí ya a la señora le insistía tanto, no quería dejar, pe, entonces el pasajero ya conmigo, choca, pe. Y usted seguía así estacionado su carro. Ajá, y yo, y la puerta no te digo, no quería dejar, entonces a la señora a la fuerza quería que le lleve y yo quería ir que regrese ahí para recoger, pe, no, y yo no quise, no, le dije, no, y la señora también me dijo, no, no, señor, así me hizo seña, pe, señor, vas a esperar, no, sí, yo te espero, pe, el problema es de acá cuando regreso, así le, entonces la señora me dijo, pe, anda, trae tu ropa, acá te voy a esperar, yo te voy a hacer esperar taxi, así como te voy a llevar, pe, anda, trae tu ropa, diciendo nomás, le mando, no quería. ¿Quién no quería? Ella no quería ir a traer su ropa. Ah, no quería, quería que le lleve a la señora, pe, no, así. Así como estaba. Ajá, así como estaba. Entonces ya regresó, pe, tanto, tanto, mirando, mirando, corriendo, se bajó para abajo, pe. La Yulisa. Ajá. Ajá, entonces, pon, una vez que se desaparece, volteando, volteando, yo también, corría. Una vez que desaparece, cuida que te vas, digo, todo bien, pon, arranqué el carro, pues, arranqué, me vino. Como, como te dicen chofer también, señorita, que más, más pruebas puede haber. Ustedes, bien claro, te dicen el chofer que, que la niña quería que la llevara, vamos, vamos, le decía, lloraba. Como ella también contaba que ella sufría, ¿no? Con su papá, su mamá, le pegaba a ella. La religiosa se comunicaría con nosotros para negar esas versiones que la involucran en la desaparición de Yulisa. Pastora, entonces este suceso sí ocurrió, o sea, lo que el chofer cuenta sí ocurrió, pero usted me dice que no fue con Yulisa. No, no, no fue Yulisa. Yo, como dice, donde está el, el parque de Pampa Libre, ahí al costado ha sido eso, cerca de su casa. Eso ha sido antes todavía, por lo menos ha sido, yo he ido para, como dice, para Huancayo, a la fiesta. Ya. El pacto ha ido el mes de agosto, ha sido. Estamos hablando de un chofer de apellido, Arisa, es un chofer que trabaja... Yo no conozco qué apellido tiene esa persona, no lo conozco, pero si él dice, pues, se me conoce, frente de él, he hablado esas cosas con esa jovencita, entonces que me diga de frente a mi cara. A mí no me venga con mentiras, con engaños, y eso todavía le va a costar a ese varón también que me dice... Yo no conozco qué familia es. Pastora. Yo no tomo el lugar donde está de la congregación, y ahí nomás tomo cualquier taxi que me traiga 80 y nada más. Aunque la adolescente aún no aparece, doña Elena quiso enviarle un mensaje a su hija. Hija, si me estás viendo, hija, regresa a la casa. No es como tú, hijita, es que yo te pegaba, que yo te castigaba. No es como le has dicho al chofer, hijita, por favor, regresa. Tú me dijiste, hijita, que nunca te voy a dejar, mamita, yo te quiero, me decías, extraño tu abrazo. Extraño, cada que venías del colegio preguntabas por mí, por favor, hijita, recapacita, regresa, mamita. No te voy a decir nada cuando regreso, una alegría me vas a volver. Por favor, tu papá también está enfermo, en Huachi está en el hospital tu papá, con esa pena. Por favor, hijita, por favor, regresa, mamita. Yo te voy a recibir con brazos abiertos, hijita. Y por supuesto que no nos podíamos olvidar de Rosa, nuestro primer caso. La mujer que desde julio de 2004 busca a Miki, su pequeño hijo, quien desapareció cuando apenas tenía cinco añitos en los arenales de Villa El Salvador. Yo sospecho que de repente su familia, su mujer, o ella la ha dado a alguien, mi hijo, para que no me dé la plata. Y mi hijo ya va a tener ahorita 12, 13 años, lo va a tener ya. Y de repente ha dicho su pareja y por qué no, para que no me dé la plata. Ni siquiera de repente ni él sabe. O sea, usted más piensa que ella era responsable, más que él. Para la policía, el padre de la criatura, llamado José Laureano, debía ser sometido a un exhaustivo interrogatorio. Pero este no se ha podido llevar a cabo, debido a que este hombre es un prófugo de la justicia, luego de asesinar a sangre fría a su última pareja. Esta persona se encuentra por el norte del país. No tenemos mayores detalles de su ubicación, pero nos gustaría nuevamente interrogarlo. Lógicamente que eso nos puede llevar a un nuevo interrogatorio de esta persona. Primeramente habría que ubicarlo. No tenemos ninguna información que nos pueda indicar que el niño haya dejado de existir. Por el contrario, pensamos que pueda estar a manos de alguna familia. A pesar de esos antecedentes, Rosa ha decidido descartar a su ex pareja de las investigaciones y centrar sus sospechas en la familia de la mujer asesinada por José Laureano. Nunca se preocupó como padre, ¿no? Entonces, por eso yo, todo el mundo que me decía, él debería saberlo. El año pasado llegué a hablar con él, él llorando me dijo que la mujer no hacía lo que quiera, o sea, la plata, todo lo que él trabajaba, le daba a la mujer. Y la mujer no le hacía caso, le sacaba la vuelta. Y, o sea, ¿a dónde he llegado? Él ha llorado, él ha dicho que en nombre del señor no me estoy diciendo que Dios sabe todo. Entonces, señorita, a veces, ¿a dónde más uno yo puedo pensar? Entonces, yo me he puesto a pensar que la mujer no quería que le pasara maltencia a mi hijo, no quería que le dé la plata. Entonces, ella ha hecho por su lado y sin que sepa su papá de mi hijo, ¿no? Eso yo es lo que pienso. Señora, pero recuerda usted que la tía, incluso la tía de Eulalia, que es esta señora Mila, Boca Negra, ella prácticamente acusó a Laureano diciendo que él ya tenía tres personas por las cuales había atentado contra su vida. O sea, y ahí incluyó a su hijo Miki. ¿Y usted aún así cree en él? No, pero en lo que la mató ya es, simplemente es, o sea, en la Eulalia nada más, eso es lo que él ha asesinado, ¿no? Pero en otras cosas, en mi caso, al era que el accidente que es el propio, la señora y las camas, yo no sé más allá, no sé. Tres personas, no sé. ¿Yo qué puedo hacer, señorita? Tras la pausa, nuevas revelaciones sobre el caso de la mujer desaparecida misteriosamente en Huancayo. Volvemos.